Con información, oigan, la semana pasada estuvimos platicándoles acerca del promotor musical Chucho Pérez, quien fue acusado de trabajar para el narcotráfico. En la lista de artistas con los que ha trabajado se encuentra Fidel Rueda. ¿Será que el grupero está preocupado de ser vinculado con él? El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusa a Jesús Pérez Alvear de lavado de dinero. El mejor conocido como Chucho Pérez fue promotor de Julián Álvarez y Fidel Rueda a través de la compañía Dell Records. De primera mano cuestionó a Fidel en Guadalajara al respecto. Los problemas, los problemas que trae y todo eso, la verdad, y el compa Chucho también, un gran empresario, hasta donde yo sé, un gran empresario. Nos tocó trabajar con él, dos, tres ocasiones, hasta donde sí es que hace ferias y hace eventos y es todo. Y es lo único que te puedo decir yo, las mejores, las vibras para ellos, para que salgan adelante con sus problemas. Rueda cambió a RB Music, una nueva casa disquera para dar a conocer el tema No lo superas, canción que le hace pensar en lo siguiente. Muchos me preguntan, oye, ¿a quién se lo dedicas o qué onda? Le digo, no sé si me han olvidado o no, mi sexo o algo le digo, pero yo creo que es tan difícil a verlo uno en la televisión o escuchar una canción y decir, ahí está este güey otra vez. Aunque hay otras canciones que dedica a las personas interesadas. Fidel está dispuesto a hacer un dueto con quien sea, hasta con un famoso reggaetonero. Estamos abiertos, ¿no? Para grabar cualquier dueto con el que sea, hasta con Maluma, si quiere. No de creer. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro. ¿Y aquí el compa no le pierdo, o qué, con Maluma? Nada menso el hombre, mira, pues es que él sabe que ahorita o te pones a modo o te pasa el tren, entonces yo creo que sería una muy buena opción. ¿Y tú sabes que él es el creador del norteño banda? Ah, no. Él es el creador del norteño banda, este cuate. Hoy es así que saludos. Y hablando de Julián Álvarez. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.